de la mañana con treinta y siete minutos, siete con treinta y siete minutos, en punto noticias, primera emisión, saludamos ya al doctor Ramiro Aguilar, jurista, penalista, analista político que se encuentra con nosotros. ¿Cómo está doctor Aguilar? Buenos días, bienvenido, qué gusto saludarle a los tiempos, gracias por acompañarnos, estamos con usted Alexis Moncayo, quien le habla, Lysenia Espinel, el presidente de la República en dos días más cumplirá siete meses de gestión y este cumpleaños, llamémoslo así, va a llegar en medio de unas polémicas declaraciones efectuadas ayer en contra del líder de la Conay, el señor Leonidas Isa, que le ha respondido dándole la otra mejilla. Estas declaraciones en las que le tilda de anarquista, de que no quiere la democracia, de que es un violento contra las mujeres, en fin, una serie de epítetos, coinciden con una forma de hacer periodismo que hace algunos meses fue cuestionada por varios sectores de la sociedad, incluso hubo en ese entonces, recuerdo yo, un pronunciamiento gubernamental respecto a la violencia que se ejercía en contra del señor Isa. Ahora la historia se repite. ¿Cómo analizar estas expresiones del presidente de la República? ¿Qué reflejan y qué mal precedente se puede generar con ellas? Porque a todas luces se puede interpretar que es la utilización del poder sobre el más débil. Buenos días, bienvenida. Gracias, Liceña, buenos días, un saludo a Alexis y a toda la audiencia. Yo me quedé sorprendido por las declaraciones de la SON, porque años que no había escuchado que un presidente de la República amenace a un opositor con mandar a parar sus huesos en la casa. Es de la negación absoluta de la democracia, es decir, a ver, el señor Isa tiene todo el derecho a estar en la oposición, la propia constitución garantiza el estatuto de la oposición, porque la democracia es oposición, la democracia es pluralidad de ideas, debate, confrontación de tesis. Y si el presidente de la república rehúye la confrontación de tesis, rehúye el debate democrático y se atrinchera en yo soy el presidente y al que se oponga le voy a mandar preso. Me sonó mucho, Liceña, me sonó mucho al otoño del patriarca de García Márquez, es decir, un tipo enclaustrado en el palacio de gobierno, regodeado de de aduladores, en inflado, hinchado en poder, que no tolera ningún tipo de 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 versión del país distinta. Ahora. Y con una prensa que no le cuestiona, perdón que le corte ahí doctor, con una prensa que no le cuestiona, porque los dos periodistas del momento en que dice que quiere ver los huesos de Isa en en un cadalso, los periodistas quedan de brazos cruzados, ¿no? Exacto, o sea, eso justo eso le iba a decir, Alexis, me leyó el pensamiento. Lazo, en estos siete meses, ha sido incapaz de dar una rueda de prensa abierta o de tener una una un contacto con una prensa sin que la entrevista esta mañana. Es decir, al único que le falta entrevistarle a Lazo es a Fabián Gallardo, que es, digamos, el ícono del periodismo deportivo tradicional, conservador, y de vieja edad en el Ecuador. No se sorprenda que un día de estos Fabián Gallardo haga una entrevista política con Lazo, porque se le están acabando las opciones, es decir, primero arregló una entrevista con Alfonso Espinosa a los Monteros, luego arregló una entrevista, me parece, con Fausto Pérez de 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 Amazonas. Con Milton Pérez. Luego arregló una entrevista con Carlos Vera, Milton Pérez, perdón. Luego arregló una entrevista con Carlos Vera, luego arregló una entrevista con el señor Niacato, siempre buscando, siempre buscando que le cubran las espaldas. Vuelvo al otoño del patriarca, sí, o sea, el 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 lazo tiene que ser entrevistado, tiene que ser controvertido sobre su gestión en el poder desde el el la entrevista mañada, arreglada, controlada. Entonces, en ese escenario donde hay un espejismo de actividad democrática desde el poder, o sea, el poder está siendo ejercido por una persona que descalifica a cualquier opositor y niega el debate democrático. Entonces, en ese ejercicio negativo de democracia que está haciendo lazo viene la cuestión de la de la de la verbalización del del de de volver la política ecuatoriana demasiado verbal, demasiado agresiva, demasiado insultadora, y esto no solamente lo hace lazo en la presidencia, lo hacen Cordero, Villavicencio, Ordóñez, en la Asamblea Nacional. Entonces, el Ecuador se está acostumbrando, Vicenia y Alexis, a ver una política de adjetivos. Y la democracia y el país no pueden construirse sobre adjetivos, porque entonces no se trata de buscar el más competente para gobernar, sino que se sepa mayor cantidad de malas palabras y tenga voz más gruesa para emitir putamadrazos más grandes, nomás. Doctor, como siempre es, siempre es un gusto conversar con usted, y ahí se me pasó saludarle, porque le quería, le quería nada más, este, mencionar el tema de la prensa para que complemente su primera respuesta. Lo otro, que también quisiera que lo complemente con esta primera intervención suya, es el etiquetar, el estigmatizar, pasamos del correísmo, ahora al anarquismo, además, digo, usted que es un hombre tan, tan instruido, tan, tan leído, nos dirá si es que Leonidas dice a eso, no es anarquista, pues. Oiga, parece que hemos estado conversando ayer, justo, justo estaba pensando ayer la noche en eso, ¿habrá leído, don Guillermo Lazo, a los grandes teóricos del anarquismo, que además son de principios del siglo veinte, ¿no? O sea, Lazo está trazado cien años. Exactamente, Lazo está trazado cien años. Lazo cree que que todo lo que es controversia política es anarquismo, y es porque es la primera palabra que le sale a la mente. En todo caso, me parece a mí, y en eso coincido con usted, que el etiquetamiento de la política ecuatoriana también se está volviendo un tema demasiado fácil en el debate democrático. O sea, si yo no entro a discutir por qué la Conalle está opuesta a la política económica del gobierno, por qué el gobierno se ha puesto necio en el incremento del precio de los combustibles, en el costo de la inflación. No tenemos cifras de inflación en el país, no hay, no existe. ¿Por qué el gobierno no tiene ninguna política pública? Solo le pongo una mención concreta. Nadie le preguntó a la ARCOM, a la Regencia de Regulación y Control Minero. Nadie le golpeó la puerta cuando Saruma se está cayendo, literalmente porque es un, es, 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 hay socavones en todo el, el, el subsuelo de Saruma. Nadie le preguntó a la ARCOM qué está haciendo. Es decir, hay una renuncia voluntaria o involuntaria del gobierno a poner en evidencia si durante siete meses ha hecho algo de gestión pública y sustituye eso, porque en política no puede haber el vacío absoluto, sustituye eso con la descalificación, con la mentira, o con la simple nominación de lo que va a ser. Es decir, ya subimos el salario mínimo a cuatrocientos veinticinco dólares. Perfecto, le agradezco, presidente, muy bien, le aplaudo, pero ¿y dónde consigo un trabajo que me paguen el salario básico? Cuando lo que usted debe hacer es una política pública que genere empleo. Entonces, ante la ausencia de gestión, ante la ausencia de capacidad, ante la ausencia de equipos de trabajo, el gobierno de la ha optado por mover la lengua, si, a una velocidad de director de orquesta. Si usted se fija en la lengua al presidente, parece las manos de un director de orquesta, no termina de pronunciar palabras, porque él se ahoga en las palabras para poder embrujar al elector. Doctor Aguilar, ¿y cómo evaluar la respuesta que le ha dado el presidente de la Conalle al jefe de estado a estas declaraciones tan polémicas? Y el hecho de que el presidente con esto contradiga su ofrecimiento de campaña y de sus primeros días de gobierno, de no perseguir, y de generar un Ecuador del encuentro. ¿Cómo queda entonces esa supuesta posibilidad de generar un Ecuador del encuentro donde todos podamos opinar? Incluso el comunicado que emitió la SECOM en las últimas horas respecto al caso del universo, en el que dice que se va a respetar la opinión ajena, que nadie va a ser perseguido por sus opiniones. Pero con ese tipo de actitudes no está cayendo en una gran contradicción. Mire, yo creo que la respuesta de Isa, la respuesta de Isa es una respuesta a la que le falta un villancico. Es decir, creo que Isa también está un poco extraviado en el tema del debate político. Si bien él es víctima de una agresión y él responde con un tema navideño, diciendo que era presidente, piensa en Navidad, protege, defienda la vida, etcétera. En el fondo estamos hablando de un debate político, o sea, no es, la política y el Ecuador deben entender que no es un tema personal, o sea, no es un tema de odios personales, es un tema de posiciones políticas. Sí, estamos en una tregua por diciembre, que es una tregua navideña, creo que además todos estamos expectantes a que el tema del COVID y la variante Omicron no termine causando estragos por la irresponsabilidad del gobierno, al no poner, al no tener acentos en el aislamiento, y por la irresponsabilidad de la gente de no vacunarse. Sí, es verdad eso, la época nos hace más sensibles, pero no puede perderse el debate político. Entonces, yo no esperaba de Isa una respuesta violenta, agresiva, verbalizada, pero sí, sí me habría gustado una respuesta más política, decirle, oiga presidente, cuando usted era candidato, nadie le amenazó cometerle en la cárcel, porque tiene que usted andar amenazando a los políticos de oposición cometerle en la cárcel, y ahí sí ponerle el tema navideño, si quiere, porque el ciudadano tiene que saber que la política es divergencia, es controversia, es diversidad de ideas, porque todos tenemos derecho a pensar distinto que el presidente. Con un matiz, el presidente, además de tener el derecho en sí mismo de pensar distinto, él tiene la obligación de resolver los problemas de los ecuatorianos, piensen a favor o piensen en contra. Y yo no veo en estos siete meses, más allá de estos gestos, digamos, de simbolismo, más de simbolismo económico que otra cosa, no veo en estos siete meses una gestión real de política pública. Ahora, el presidente ha dado esas muestras simbólicas, yo también coincido con usted en el país, insisto en lo que usted decía, parece que hubiéramos conversado ayer. Se sentó a conversar con la Conaye, es más, a Leonidas Giza le dijo, te invito a que vengas conmigo a la cumbre en Glasgow. Se sentó a conversar con UNES, pero después resulta que se filtra esa información y lo venden en un tabloide como un chisme de farándula sobre la reunión que mantiene el Aso con Marcela Guiñagi y con Fausto Jarrín. Entonces, digo, también se puede confiar en un presidente, con el cual yo me siento a dialogar, y quince días después, mientras se cumple el plazo para ver qué respuesta nos da como movimiento indígena, me amenaza con llevarme a la cárcel, o me vende con un medio de esos digitales que publica como si fuera una noticia de farándula la reunión con él. A ver, yo con Lazo, de principio, de principio le digo, no me sentaría a conversar, porque es un hombre que traiciona siempre sus acuerdos. O sea, con Lazo hay que sentarse a conversar en un foro abierto, y creo que en eso Leonidas Issa hizo muy bien, en exigir que la reunión que él tuviera, que él debía tener con Lazo, debía ser una reunión pública y con transmisión en vivo. Porque hay que saber a qué se termina comprometiendo el gobierno, y cuáles son los sustentos conceptuales de sus compromisos. Pero Lazo es muy amigo del tecito de señoras, ¿no? O sea, del tecito de compañeros de colegio, es muy, entra mucho en el coloquio, en la reunión de los sábados de la iglesia. O sea, ¿para qué fotos? Reunamos, nos conversamos. Sí, pero en la conversación que tiene, el hombre no es serio. Y no solamente no es serio, sino que después filtra la información que le conviene filtrar. Y claro, como en el fondo el 20% de las simpatías de Lazo que aún le quedan es un 20% de odiadores profesionales, que ojo, él no los crea, él los descubre, permite que salgan. Ese 20% de odiadores de una derecha extrema que hay en el país, que hay básicamente en toda América Latina. Esos odiadores profesionales de derecha que son filofascistoides, son antidemocráticos por definición. Y no solamente que son antidemocráticos por definición, sino que además escogen con quién dialogar y escogen a quién descalificar. Y mientras Lazo no salga de esa trampa de querer darle melaza a ese grupo de filofascistas que han constituido estos tabloides virtuales y que son de derecha extrema, el tipo es rehén también de ellos, ¿no? También es rehén de lo que estos filofascistoides terminan haciendo público, ¿no? Doctor Aguilar, ¿y cómo queda en este momento Pachacuti y la Conaye, tomando en cuenta que horas antes de que se produzca esta declaración, más bien horas después de que se produzca esta declaración del presidente Lazo, un grupo de legisladores de Pachacuti, a los que supuestamente se les había invitado a participar en una especie de purificación en Inbabura, emitiera un comunicado en el que también atacan al líder de la Conaye y lo califican también de todo un poco. ¿Cómo queda entonces ahora ese Pachacuti, que en teoría debía también salir a defender a su líder, porque la Conaye es parte principal de Pachacuti, ¿cómo queda? A ver, pero para responder a esa pregunta, Liceña, tengo que explicarle a la gente qué pasó en Pachacuti, o sea, Pachacuti está sufriendo las consecuencias de haber armado su lista de asambleístas nacionales y de asambleístas provinciales a la maldita sea, o sea, en realidad, antes de las elecciones del dos mil veintiuno, poca gente quería ser candidato de Pachacuti, ¿por qué? Porque las posibilidades de ganar eran mínimas, ¿sí? Mínimas. Y así pasa en política, cuando las posibilidades de ganar son mínimas, hay complicación en armar las listas para asambleístas nacionales y provinciales. Tuvieron una votación magnífica con con Yacu Pérez, llegaron casi al veinte por ciento, por poco llegan a segunda vuelta, pero cuando armaron las listas, ni Yacu Pérez esperaba llegar al veinte por ciento, ni los las estructuras de Pachacuti pensaban llegar a ese veinte por ciento, y en consecuencia recibieron lo que venga, decirle a señor, venga, quiere ser candidato, gracias, y puede hacer un aporte a la campaña, lo que venga, y ese lo que venga, terminó entrando a la asamblea, y ese lo que venga no tiene ningún tipo de afinidad biológica, no tiene ningún tipo de consecuencia doctrinaria, y no tiene ninguna afinidad con la Conayem, ninguna. Entonces, si a usted le dicen ahora Pachacuti, que es en la asamblea, Pachacuti de este rato, es lo que vino, lo que vino, lo que llegó, lo que alcanzó a llegar, es el bus que se llenó, entonces no le pidan a un bus que se llenó, porque había que llenar el bus para cumplir el requisito de participar en las elecciones, no le pidan coherencia ideológica, entonces es obvio que ante una purificación o lo que sea, los tipos van así, no, no sabe que a mí el agua fría no me gusta y la ortiga me da alergia, es obvio que van a decir eso, pero más allá de eso, que digamos que es lo simbólico, está lo de fondo, no pueden controlar a sus asambleístas, porque los asambleístas llegaron con una consigna, participen a ver si ganan, ok, ganamos, ah bueno, entonces si gané, ya gané yo y ya no respondo al movimiento. Ahora, a ver, esta declaración que da el presidente Lazo, uno podría creer que en realidad el gobierno y Lazo más o menos como que hacen la política a la bartola, como en el fútbol barrial más o menos, pero me da la impresión de que no, ayer en la noche nuestro buen amigo Santiago Pérez tuvo la gentileza de compartirnos una encuesta que ya la he hecho pública, que la pueden encontrar ustedes en las redes de nuestra emisora de Radio Pichincha y no sé si también ya en la web debe estar colgada alguna nota desmenuzando las cifras que exhibía la encuesta de Santiago, quien va a estar mañana, por cierto, con nosotros aquí en este espacio conversando sobre esta encuesta. Y la confianza, fíjese usted doctor Aguilar, la confianza del pueblo ecuatoriano en el movimiento indígena es es bajísima. Mucho confía el 22% de los consultados en el movimiento indígena. Poco el 45% y nada el 23%. Entonces, me parece a mí que la declaración de Lazo también tiene mucho que ver con lo que está pasando en torno a Leonidas Diza, porque si nos ponemos a ver, por ejemplo, ya en preferencia electoral, lo cual a mí me ha sorprendido, si fueran las elecciones hoy, Rafael Correa tendría el 17.5% de intención de voto, el nulo y ninguno 15.4% y en tercer lugar se encuentra Guillermo Lazo con 14%, pero Leonidas Diza tiene apenas del 3.9% de intención de voto. Entonces, me da la impresión de que Lazo sí está conectado con, además con un gran sector del electorado, que me parece que está desencantado por lo que usted decía hace un momento. O sea, no se sienten representados. ¿Qué pasa con esa gran masa de ecuatorianos que no nos sentimos representados porque las izquierdas que llegaron a esta asamblea, además, están tratando de hacer todo lo posible por decepcionarnos todos los días? Sí, claro, yo soy uno de ellos, yo creo que yo soy un progresista convencido, pero realmente no encuentro representación en el progresismo en este momento, porque ha habido un comportamiento errático, pero, a ver, el problema real es que los medios corporativos y este 20% de fascistoides con acceso a los tabloides y muy activos en redes trabajan todos los días un mensaje. La Conalle es violenta, la Conalle es terrorista, la Conalle destruye Quito, la Conalle paraliza el país, la Conalle es violenta, la Conalle es anarquita. Entonces, están generando, están generando un bombardeo, igualito al que hicieron con el correísmo en la década pasada. El correísmo es corrupto, el correísmo es corrupto, el correísmo es corrupto, el correísmo es corrupto. Entonces, siembran de tal manera este mensaje en el inconsciente colectivo que es muy difícil salir de eso. Y la Conalle, como, ¿cuál es el punto más alto de la gestión política de la Conalle? Es la movilización. Es decir, la Conalle importa y al punto que ha generado un debate extraparlamentario entre oposición y gobierno, donde el gobierno tiene que reunirse con la Conalle para poder debatir con la oposición y la Conalle no tiene un asambleísta. Es porque la Conalle tiene una enorme capacidad de movilización porque es la organización social más orgánica del país, con más estructura de base. Pero claro, si esa movilización, ese ejercicio de un derecho constitucional a la resistencia, todos los días, se va transformando en un mensaje de son violentos, son terroristas, son violentos, son terroristas. Es muy difícil volver de eso. Yo creo que ese es el reto de Leonidas Diza. Y es lo que no alcanza a entender la Conalle. La única forma de que la Conalle tiene para salir de ese pozo negro en el que le están metiendo, ese pozo oscuro, de ese pozo profundo en el que le están metiendo de terrorismo, de violento, es demostrar que no lo es y demostrar que es democrático. Y para eso tiene que aprender a ser un interlocutor muy duro, como es de la oposición, muy fuerte, muy orgánico, pero integrado frente de organizaciones sociales. O sea, forzarle al gobierno de que si quiere sentarse a discutir con la Conalle, sea con la Conalle y el resto de organizaciones sindicales, estudiantiles, profesionales, etcétera. Mientras vaya sola, va a seguir siendo estigmatizada y al estigmatizarse, tiene usted el resultado en la intención de voto que pone hoy en conocimiento de todos. Ahora, que Lazo esté en un 17, que Correa esté en un 17 por ciento, ha bajado y mucho. Que Lazo esté en un 14, es el que ha tenido siempre ese 14 de derecha muy dura. Y coincido con usted, el Ecuador en este momento está cada vez más desconectado de la representación un poco formal de la de la de quienes ejercen en este momento funciones de la asamblea y la función ejecutiva. Y ese alejamiento de la representación se traduce en nuevamente desencanto, escepticismo, que en democracia es mucho más complejo, es épico, ¿no? Ya yo ya no creo. Y en ese no creo puede colarse, Alexis, tanto un candidato fuerte, progresista, joven, como Borg en Chile, como puede colarse un candidato de derecha, fascista, violento. Un milenio. Un milenio, exactamente. O sea, es un escenario perfecto para que entren estos dos pueblos. Doctor Aguilar, ¿usted cree que esta amenaza que formuló el presidente de la república en contra de Leonidas Díaz y todo lo que usted acaba de manifestar, logren desactivar una eventual movilización social que se preveía para los primeros meses de de el próximo año, del dos mil veintidós, tomando en cuenta que se van a comenzar a sentir los efectos de las decisiones económicas con la gente, se va a dar cuenta después de pasar la Navidad y el año nuevo de que esos veinticinco dólares que se les incrementó en el salario básico unificado a un sector muy pequeñito de los trabajadores se va a pulverizar frente al costo de la vida, el desempleo, la crisis económica, la pandemia, etcétera, etcétera. ¿Usted cree que las organizaciones sociales lo van a pensar dos veces antes de organizar una manifestación teniendo el temor de esta amenaza sobre sus hombros? No, no, yo creo que la Conaya es totalmente orgánica, totalmente orgánica, o sea, la Conaya responde a sus propias estructuras, a sus propias bases y a sus propias decisiones políticas. Cambiará a lo mejor el método de movilización, quizás se movilicen muy focalizadamente en los puntos fuertes, en la sierra central, no creo que cometan la imprudencia de poner carne de cañón para ser reprimidos duramente en Quito, entonces creo que cambiará su forma de expresión en las movilizaciones, pero se movilizará porque responden a estructuras orgánicas y de base que no comen cuentos. Más bien creo yo, ojo, y es una opinión mía que la expreso con temor, no de las consecuencias de mi opinión, sino temor real, ¿sí? Yo le veo al Ecuador muy relajado con el tema de la variante Omicron, y le veo al Ecuador muy relajado en el tema de haber abierto el pico y placa en Quito, los centros comerciales, la actividad comercial informal, los estadios, y claro, esa decisión, y ahí va mi opinión, esa decisión puede ser irresponsable e inconsciente de un gobierno de derecha que quiere promocionar la actividad empresarial a toda costa, o puede ser consciente y responsable, consciente y culpable, si usted quiere, para cambiar la palabra consciente y culpable, para que las condiciones sanitarias en el país, tomando en cuenta que más del 80% de la población está vacunada, obliguen a un frenazo, digamos así, de la movilización social como consecuencia de la irresponsable, el irresponsable manejo previo sanitario en el tema del COVID. A un gobierno fascistoide de derecha yo le veo capaz de cualquier cosa. He opinado esto con, digamos que midiendo las palabras con escalímetro, porque aún me resisto a pensar que estos conceptos que son propios de antropoides políticos, de gente sin el menor escrúpulo, de monstruos políticos, terminen haciéndose realidad. Entonces yo prefiero equivocarme en lo que le estoy diciendo y pensar que solo irresponsabilidad por la ansiedad de dinero, hay responsabilidad y culpabilidad por bajar las presiones sociales. Doctor, yo le tengo dos preguntas, una relacionada con el escándalo de los narcogenerales que fue desatado por una declaración del embajador de los Estados Unidos en Ecuador, ¿no? Entonces tuvo que venir un embajador, además de la superpotencia, decirnos que hay narcogenerales para que la señora Varela con el resto de generales de la policía salgan a exhibir sus visas notarizadas como que si fuera certificado de honorabilidad, el gobierno guardando silencio ante digamos de esta descortesía de un embajador que es recibido aquí en nuestro país, quisiera saber su opinión sobre eso y también después su criterio jurídico sobre esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que fue dado a favor de Emilio Palacio y los directivos de Diario El Universo, y yo ahí me olvidé decir algo en el comentario, ojo, yo soy de los que creo que la libertad de expresión tiene límites, o sea, yo no puedo venir acá, usar este micrófono y decir que Lazo es un delincuente, es un ladrón, es de esto, porque no me consta, yo no puedo lanzar acusaciones así de forma tan aventurada como si lo hizo Palacio en el artículo No a los mentiras. Esos dos temas, narcogenerales y la sentencia de la Corte Interamericana. A ver, brevemente, el tema de los narcogenerales, en un país institucionalizado, un país sólido, una declaración de ese tipo del embajador de los Estados Unidos habría significado que inmediatamente Cancillería le llame al embajador, porque el embajador de un país, su interlocutor es el canciller, el embajador no puede andar por los medios hablando de cosas de política interna del país, sea que le conste o no le conste, sea que esté probado o no, porque él tiene un estatus diplomático, y el interlocutor es Cancillería, no es del Ministerio de Gobierno, no es del Ministerio de Defensa, es Cancillería, el interlocutor, que es que hay reuniones de trabajo con la policía, perfecto, pero cuando hay una declaración oficial de la embajada, que se debe entender además como una declaración oficial del Departamento de Estado, el interlocutor es la Cancillería, y el canciller debió haberle llamado al embajador a decir, a ver embajador, si usted ha dado esta información, deme los nombres, y deme las pruebas, y deme además qué relación tiene eso con la política de los Estados Unidos, porque ok, que les van a procesar en los Estados Unidos, les van a pedir la extradición, que qué van a hacer, porque solamente el decir es entre bufo y grotesco, si usted simplemente lo dice, Cancillería no hizo eso, la señora ministra de Gobierno, tres días después, cuando se despertó, y se enteró del tema, fue a la Contraloría a decirle, vea Contralor, dará viendo si estas personas han sido mismos narco generales, después la ministra de Gobierno le mandó una carta al embajador, diciéndole, vea embajador, no me quitará ni la visa, pero dígame quiénes son los narco generales, después de embajadas dama a cuatro generales y les dice, bueno, mis panas, presten los pasaportes, les vamos a anular las visas, y el resto de generales, como usted bien opina, perdón, bien dice, presentan las visas protocolizadas de notaría para decir, no, no, yo soy visado a los Estados Unidos, entonces soy honorable, exactamente, los que tenemos por este tema de la pandemia caducada la visa, estamos complicados en ese asunto, mi querido, mi querido Alexis, pero bueno, son cosas del tercer mundo, se decía, el siglo XX, son cosas de estos países, de nuestro país que está cada vez más tropicalizado, y en el tema de la sentencia de la corte interamericana, a ver, yo soy un fiel creyente en el sistema interamericano, si el sistema interamericano, Alexis, falla, y dicta una sentencia, y emite un fallo, yo tengo que respetar el fallo, porque generalmente los fallos de la corte son muy buenos, son muy buenos, no hay que olvidar además que en el tema del universo me parece que el Ecuador se allanó, allanarse significa si efectivamente el señor tiene razón, y si me pregunta a mí, yo creo que Correa se excedió en el tema de Palacio, se excedió en tres cosas, primero en el texto del editorial en ofenderse, Palacio si mal no recuerdo decía, es un matón, y después Palacio al defenderse dijo, sí, vean, saben que use la palabra matón, no porque mata, sino porque era matón en la escuela, en fin, ese término matón, en el contexto político de aquel momento, créame, Alexis, debió haberse lo dejado pasar, sí, y Palacio, que era un, un editor problemático del universo, porque no es un tipo especialmente lúcido como periodista, y el epílogo de su vida en Miami, exacto, y el epílogo de su vida en Miami, traduce esto, un hombre extraviado en el Twitter, lleno de odio, había que dejarlo en el universo para que sea problema de los Pérez, y del universo, y no problema del país, pero Correa lamentablemente, en ese momento, que era el momento donde más poder tenía, se equivocó en escoger el adversario, y en escoger la batalla, y transformó esto en un problema personal, y el problema personal era demandarle al universo como 40 millones de dólares, 50 millones de dólares, entonces, claro, el, el, el universo tuvo que prescindir de Palacio, Palacio se exilió en los Estados Unidos, y al final del día, Correa terminó perdonándose, aquí no ha pasado nada, nadie cobró nada, y si hubo manipulación de la justicia, Alexis, perdóneme, si hubo manipulación de la justicia en todo el proceso de juzgamiento, porque los jueces estaban engranados en el sistema de la militancia orgánica del correísmo, y son esos mismos jueces, esto es lo más duro en términos históricos, son esos mismos jueces, porque no ha habido reestructuración de la función judicial, lo que es los que después terminaron persiguiendo al propio correísmo, porque un juez que es maleable políticamente a favor de uno, es maleable políticamente a favor de todos los que tienen el poder, pero un poco para cerrar la idea, ok, Palacio será reparado en los derechos, habrá que repetir eso, sin duda, y creo yo que esa es una lección, una lección para que un gobernante entienda que si bien el ejercicio del gobierno a veces supone exabruptos de gente de la oposición, esos exabruptos deben dejarse ahí, ahí, como parte de esa ebullición normal de la política, y salvo que haya una violación a la intimidad muy dura, muy fuerte, muy grotesca, entender que el debate político en el Ecuador desde siempre, desde Manuel J. Calle, desde Juan Montalvo, ha sido un lenguaje verbal y un lenguaje muy normal, muy duro, o sea, imagínese usted si habría ido, habría habido CIDH, Ignacio de la Intimida ponía en conocimiento la CIDH, lo que Montalvo escribió en las, en las en las cartelinares, o sea, o sea, no terminábamos de pagarle a Ignacio de la intimida hasta ahora lo que teníamos que pagarle, ¿me explico? Entonces hay que entender qué somos, hay que entender cómo actuamos, y el político debe entender que el, el, el lenguaje en el Ecuador es duro, pero no podemos hacer de eso una cruzada como la que hizo Correa finalmente contra el universo, ese fue un error. Muchísimas gracias, doctor, siempre un gusto conversar con usted, muy amable. Gracias, doctor. Un abrazo grande, y como no les voy a ver, una feliz Navidad. Felices fiestas. Una feliz Navidad. Gracias. 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 Gracias.